La PGR informó que no fue localizado el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, en el rancho San Francisco, ubicado en Villaflores, Chiapas, tal y como lo había firmado el padre Alejandro Solalinde a través de su cuenta de Twitter. Durante el tercer trimestre del año, el PIB de México creció 1.9% más frente al mismo periodo de 2015, informó el Inegi. El gobierno de la Ciudad de México informó que los servicios del metro y metrobús operarán con horario habitual los días 1 y 2 de noviembre. En el mundo, las fuerzas iraquíes y aviones de combate enviados por la coalición liderada por Estados Unidos continúan atacando las defensas del Estado Islámico en Mosul. Y en los deportes, el Barcelona viaja a Manchester para buscar su pase a octavos de final de la Champions League. Gracias por habernos acompañado. Siga pendiente de las noticias en nuestros siguientes cortes noticiosos. Esto fue México al Día. Lo esperamos.